Muchas gracias DJ Moyo, ahí tenemos a Tito el Bambino con Dame la Hola. Señores, llegó la parte de número 2, el horóscopo para este fin de semana, hoy viernes con Emilio, así que adelante Emilio, vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestra segunda parte del horóscopo de hoy, viernes 13 de marzo. No se olviden, 13 es un mal número, no sé, a lo mejor no es tan malo como dicen por ahí. Vamos a empezar con Libra, recuerden sobre lo que hemos aprendido en esta semana que son los elementos. Libra es un signo de aire, tiene esta semana la luna negra encima. Un día le tengo que dedicar un capítulo seguramente la semana que viene para que hablemos de la luna negra. Porque la luna negra es un punto focal, no es un planeta, pero es Lilith en la mitología, por ejemplo, hebrea. La bruja que se come a los niños y todo eso. Bueno, pues normalmente representa frustraciones y problemas, así que los Libra van a tener algún problema y sobre todo un problema de personalidad, de realización, porque tienen al nódulo, al nodo norte de la luna. El nodo norte es el que dirige prácticamente todo el horóscopo y el que nos dice cómo debemos de ser. Y ahora todos deberíamos de imitar a los Libra. Sin embargo, la luna negra de esta semana les puede ensombrecer un poquito el panorama. Los escorpiones no tienen a nadie desde que se les marchó Saturno de encima. Están así, solos y tristes. Entonces, anímense, aprovechen ahora para hacer un recuento, para estudiar, para prepararse, porque en poco tiempo les van a venir cosas muy importantes. De momento, ustedes tranquilos. Lleven cuidado con cuestiones amorosas, ya que tienen ustedes a Tauro enfrente, simplemente. Los Sagitario tienen ahora a la luna. La luna está entre Saturno y Pallas Atenea. Pallas Atenea, hija de Júpiter, recuerden ustedes. La luna no se encuentra muy bien en Sagitario y tampoco se encuentra muy bien al lado de Saturno, ¿no? Porque Saturno es un poco... nos amarga la vida un poco. Los Sagitarios, al estar precisamente ahora en la casa 8, están en el momento de pagar impuestos, en el momento de hacer cuentas, en el momento también de renacer sobre cosas nuevas. Esta va a ser la semana de ellos. Van a tener que rendir cuentas. Los Capricornios tienen a Plutón encima y tienen también a la diosa Ceres. Bueno, Plutón es una transformación y los Capricornios están viviendo ahora 14 o 15 años de transformación interna. Están cambiando de piel y están cambiando de todo. Plutón, esta semana, les ayuda un poco en la sabiduría. Están en la casa 9, realmente. Es la casa de la sabiduría, la casa realmente de Sagitario, ¿no? Pero los Capricornios van a estar bien. De verdad que sí, porque, claro, con Plutón ahí arriba, pues sí, algún terremoto o alguna cosilla sí pueden tener, pero por lo demás, todo bien. Los Acuarios tienen la Rueda de la Fortuna. Pues congratulations, como dicen aquí, porque con la Rueda de la Fortuna no se tiene todos los días y en todas las partes. Los Acuarios, además, tienen a Vesta, que es la diosa del fuego del hogar. Y entonces, pues van a tener, van a recoger un dinerito. Algún dinero les va a venir a los Acuarios. Estén ustedes atentos y no dejen escapar las oportunidades. Y Pistis, Pistis tiene también un Estelium, que era la palabra que no me salía de antes. El Estelium tienen al Sol, a Quirón, a Mercurio, a Neptuno. Pero, Pistis son ahora los reyes de la creación, los reyes de todo. Les va a ir bien en salud, en dinero, en amor, en todo lo que ustedes quieran. Y bueno, ya está aquí nuestro horóscopo correspondiente a esta semana. Les espero el lunes. Un abrazo. Muchas gracias, Emilio. Así que tengo que jugar la lotería, porque si tengo la fortuna en mi signo, eso quiere decir que a lo mejor me la gano. Así que voy a intentarlo. Y seguimos ahora con más de lo mejor. Por eso les dejamos a la moda con Judy. Y lo nuevo de la temporada. Así que vamos a ver Judy. Adelante. Move over, people. The kids are taking over. Si piensan que la semana de moda es solamente para los adultos, guess again. Es el octavo año que Petite Parade realiza la semana de moda para los niños en New York City. La alta moda no es solamente para los adultos, sino para los chicos también. Con diseñadores como Biscotti and Kate, DeLonger, entre otros, como Little Miss Galia e Aria, lo que sí les puedo decir es que se preparen para una fase nueva en la vida de sus niños. Otro desfile exitoso para Petite Parade. Siempre trayendo lo último de la moda, regresamos con más. Bueno, y esto sí lo tiene que criticar o comentar Malula porque ella se sabe de niños. ¡Yo! ¿Tus hijos tienen novias? No, chica, todavía. Todavía no tienen novias. Es más, me acabas de producir un dolor de cabeza en vez de darme alegría porque tú vienes a los chiquitos. Tú no sabes cómo viste la niña. Tú no sabes cómo viste la niña. Mira, no sé, yo me encargo es de vestir a mis varones. Ya viste mis hembras, pero ahora me tocan los varones. Oye, estamos en una temporada donde cada quien de verdad que pone a sus hijos como quiera. Y la moda está en la mente de cada mamá. A mí me gusta muchísimo vestir a mis hijos muy, a veces ejecutivos, fíjate. A mí me encanta muchas veces vestirlos a lo más nadie con sus camisitas manga larga, sus pantaloncitos, sus zapatos de verdad bien, bien lindos. Así como si fueran a la iglesia. Y después me dicen, no, para la iglesia. No, no, a la iglesia. Tú sabes que tienen que vestir muy bien. El look de la iglesia lo tiene Malula. Pero me encantan muchísimo más esos niños que se ponen sombreros. ¿Qué opinas tú de eso? Lo acabamos de ver. Sí, y parece ser que van a estar muy de moda todos los sombreritos. Pero las niñas siempre, por lo general, llevan más el ritmo de la moda. Los varoncitos como más simples, le pones una camiseta larga y unos pantalones y unos zapatos de goma. O unos shorts, unos zapatos de goma y ellos ya están listos. Pero con las niñas juegan más y eso es lo que hemos podido ver a través de este reportaje de Yudicita que es realmente bello. Y ustedes, pues, nosotros nos tenemos que ir. Ella me va a explicar un poco cuál es el tip para ir a las iglesias para ver si yo le doy algunas indicaciones. No, no, el mío no puede ir por el corte de cabello que le puse, pero no te preocupes, que esa no puede, no entra. Así que lo queremos mucho y lo vemos aquí. Y sigan, 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 sigan. Así es, no se vayan porque al regresar les vamos a contar lo que está pasando con la vida de los famosos. Sí, señor. Y muchas más sorpresas aquí. Y tenemos más sorpresas aquí y los dejamos con DJ Moyo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!